Hola, soy Jessica y el beniconsejo de hoy es sobre la preparación prequirúrgica. En cualquier operación existe siempre un riesgo asociado a la anestesia, por eso es muy importante seguir los consejos preoperatorios que nos dará el veterinario. Hay que realizar una serie de pruebas, analíticas de sangre, radiografías, electro, para detectar algún tipo de enfermedad que el animal pueda tener y nos vaya a dar algún problema en el momento de la intervención. Si hacemos las pruebas adecuadas nos aseguramos de que todo saldrá muy bien, aunque hay que tener en cuenta también que en el momento en el que el veterinario nos plantea entrar en quirófano es porque realmente el beneficio es superior a los problemas que puedan ocasionarse. Aparte de estas pruebas también es importante seguir una serie de consejos. En primer lugar, nuestro animal debe de estar correctamente vacunado y desparasitado. También ha de venir al veterinario en un correcto estado de higiene. Y otra cosa que no debemos olvidar es que debe de estar en ayunas. Según qué tipo de operación sea el veterinario os indicará las horas de ayuno, tanto sólido como líquido. Y haciendo todas estas pautas nos aseguramos de que nuestro animal entrará en quirófano con la mayor seguridad posible. Y recordad que en el hospital veterinario Benipeiscal estamos abiertos los 365 días del año, las 24 horas.